Agustín, bueno, práctica importante para este conjunto de Dogos, que se juega una parada complicada en este partido de semifinales. Sí, la verdad que hoy terminamos de pulir los últimos detalles que tenemos para mañana, así que, nada, contento y ansioso por la semifinal. Contanos del rival, ¿qué han podido ver en video para lo que es el análisis? En análisis vamos a tener que mantener la disciplina, creo que va a pasar mucho por el partido, y estar atento a algunos jugadores clave que tienen ellos, que son de involucrarse mucho en lo que es la pesca, así que, nada, si estamos atentos a eso y los podemos sacar con anticipación, vamos a estar bien y cómodos. ¿Hasta ahora cuál fue para vos el mejor partido que ha jugado este conjunto de Dogos? Y hay varios partidos que jugamos muy bien, yo creo que el partido anterior contra Pampa pudimos desplegar bien nuestro juego por ahí, siempre venimos teniendo muchos altibajos, pero siempre pudimos mejorar en los últimos minutos, así que, nada, creo que ese partido es para destacar. Cuando decís altibajos, ¿a qué te referís puntualmente? Está bien, uno no puede mantener la concentración a lo largo de los 80, 85 minutos, pero ¿a qué te referís? Que por ahí empezamos bien, con el pie derecho, con una buena intensidad, y nada, entramos en algunos baches que nos empiezan a marcar puntos, empezamos a hacer penales, a salir de lo que es nuestro juego, y de eso hablo cuando digo altibajo. ¿Cuál es por ahí la expectativa del grupo? Bueno, se generó muchísimo alrededor de este conjunto de Dogos, por los buenos resultados que han sacado, bueno, pero ¿cómo están ustedes pensando en las semis y en las próximas horas? No es igual, creo que un partido así de semifinal se juega para ganarlo, pero bueno, creo que el resultado viene de la mano de un buen desempeño dentro de los 80 minutos, así que preparando el partido en los detalles que es donde se va a definir. ¿Cómo analizás el pack de fútbol de ellos? Y Pamba tiene muy buenos jugadores, la verdad que nos conocemos mucho, son grandes jugadores, pero bueno, tenemos que tratar de explotar nuestras ventajas y aprovechar las ventajas de ellos para hacer la diferencia ahí. ¿Se nota el trabajo, lo que es una explotación de lo que es la franquicia en sí, en este caso de Dogos? Sí, tal cual, creo que fuimos, como dijo August, de menor a mayor, un grupo que no nos conocía, o sea, sí, por supuesto nos conocíamos, pero nunca habíamos estado juntos, empezamos a formar un equipo, y por un momento el torneo apareció y se vio y creo que fue cuando mejor nos fue, así que vamos a buscar eso. Parte de los altos y bajos, esto que hablaba recién tu compañero, es esto de que hace poco tiempo que están jugando juntos? Puede ser. ¿No conoces por ahí de memoria? Tal cual, es algo que capaz es muy distinto al club, de que te conoces con los chicos desde que jugás al rugby, acá es algo que hay que construir y puede pasar por ahí, entonces es nada, cuando pase, porque a todos los equipos les pasa, trata de cambiar el chip rápido y volver al partido. Uno como jugador, ¿cómo puede vivir este proceso? ¿Hay tiempo para disfrutar estos procesos así, cuando uno llega a una instancia decisiva con un grupo nuevo de jugadores que vienen trabajando hace poco tiempo, pero que en definitiva son nuevos? Sí, obvio, el disfrute está siempre, porque estamos acá porque nos gusta, la verdad que es un deporte que te castiga mucho el rugby físicamente, entonces creo que a todos los que estamos acá es porque nos apasiona esto y nos gusta vivir el día a día y más ser profesional y más estando en Argentina. Así que nada, realmente es una gran oportunidad, un muy buen torneo, muy intenso, muy lindo para jugarlo y bueno, vamos a tratar de cerrarlo de la mejor manera.